¡Qué volvera! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, pues contento de estar acá. Bueno, feliz de tenerte. ¿Estuviste en Buenos Aires? Sí, me quedé para atrás. Sí, yo también, me estaba acomodando y que hay tatita. ¿Estuviste en Buenos Aires? Estuve en Buenos Aires con mi hija y pasé bárbaro, comí bárbaro. No, muy lindo, muy lindo. ¿Y como estilista te gusta ver el estilo de la mujer argentina? ¿Nos parecemos? Me gusta, como estilista, como esteta, me gusta mucho la argentina porque tiene mucha creatividad, mucho gusto. Y en cuanto a la mujer hay distintos tipos de mujer, ¿no? Está la mujer más, digamos, la mujer de la cotidianidad que es muy parecida a la uruguaya y después está la mujer que pertenece más a los medios, a la farándula que tienen más intervenciones en la cara, se le nota como demasiado pero de alguna manera de tanto usarlo se acostumbraron. A nosotros nos chocó un poco, pero... Y en cuanto a la otra mujer, digamos, es una mujer que me ayuda a felicitar a las mujeres uruguayas que se animan a usar más cosas, a estar más libres, a no importar la edad y entonces me gusta. Y si vamos, por ejemplo, pasando por el tema del día de hoy que tiene que ver con los rulos, pero al lacio que tocamos la semana pasa la otra semana. ¿Son más del lacio, más de rulos? No, son realmente, lleva la moda, usan todo, usan todo, no tanto lacio. Te diría que el lacio sí lo usan bastante, los pelos lacios, largos, a veces hasta muy largos, pero no, pero usan bastante. Acá veo más rulos que allá, ahora que me decís. Bueno, y tocando ese tema y hablando de la mujer uruguaya, ahí está, a eso venimos. Pero hay un híbrido que es entre el pelo lacio y el rulo, que no es ni una cosa ni otra. Bueno, con eso lucha la mujer y después lo vamos a ver en imágenes. Yo puedo decir con autoridad y sin pedancia que tengo derecho a decir, porque soy fundador del lanzamiento de Kerastash, conjuntamente con algún otro profesional de mi edad, o un poco más o un poco menos, que lanzamos Kerastash y es la primer línea en todos estos tantos años que tiene un resultado inmediato, pero totalmente inmediato. Es como increíble. Digo, Kerastash ha puesto la ciencia y la tecnología al servicio de la mujer con rulos, que no es poca cosa. El testeo y la aprobación se dio a partir de hacer las pruebas en Brasil, por algo es, que tienen un rulo intermedio que no llega a ser la mota ni llega a ser el rulo muy apretado. Entonces tienen una variedad de rulos porque los rulos no son todos iguales. ¿Y cómo se usan los productos para lograr un mejor resultado, para explotar más los rulos? Ahí va, exactamente. Porque por eso te digo que no todos los rulos son iguales, como los pelos lácteos, que son todos iguales. Hay distintos tipos de rulos, ¿no? Está el rulo que es más apretado, el que es de pelo seco, está el rulo de cabello graso, porque tenés el cuero cabelludo graso. Entonces, la línea de Kuhn Manifesto, que tiene ocho productos, de los cuales yo traje cinco, voy a decir, voy a tener que tener ocho. No salgo más del bar. Lo que hablamos siempre que vengo, la importancia del diagnóstico. Que no compres por la web, por primera vez, los productos, este tipo de productos. Sí, a veces gastas más y de repente no te da el resultado que vos querés. Exactamente, o sea, venía el chalón, te hacemos un diagnóstico, después comprarlo en la web, donde quieras, pero tenés un diagnóstico. Esto es como la receta médica, voy con esto. Y justamente ahí es donde los distintos tipos de rulos necesitan distinta combinación de productos. Hay un shampoo para todos. Y después hay distinto. Hay nutrición, está la creme de jour para todos los días, pero ahí es donde vas manejando esta línea que tiene tres pilares fundamentales. Tiene fuerza, tiene nutrición y tiene definición. Por eso vos de repente un cabello que la mujer te dice, ay, lo tengo erizado, no es ni onda ni rulo. Prova Kuhn Manifesto. Manejate tu pelo, date la forma que querés y disfruta de esa forma. Y eso que vos veías que era una onda desordenada, pasa a ser un semi rulo. A veces un rulo, pero no un rulo apretado. Y sobre todo sacar el frizz, que es lo que nosotros, las mujeres iguales tanto padecen. Y ahora que llega el verano y dejamos descansar el cabello, no tanto secador. Bueno, yo hablaba ayer con mi hija que decía que no me gusta la palabra descansar. Y digo, sí, pero realmente durante el invierno o lo cuidás más o usás el secador. Y ahora vivís más libremente la temporada, vivís más libremente tu imagen. Ahora, el sol está cada vez más fuerte. Del sol. Pasa la playa y te metes en agua salada. Exactamente, de eso vamos a hablar la próxima vez, de los rayos UV, pero bueno. Descansa, pero hay que protegerlo igual. Hay que protegerlo. Entonces realmente es donde realmente tenés que conjugar este tipo de productos. Tal vez después, y ya lo hablaremos en otras oportunidades, con la línea solar, que ya la presentaremos. O sea, que nos protege para la playa, ya hablaremos en su momento. Pero esto es fundamental para tener un rulo saludable, un pelo sano, brilloso. Y para decir, yo con este pelo salgo a la casa. Tiene que verano, claro. La noche de verano que no vas al salón y me quiero arreglar y salir. Esto es aquello que decía, no sé lo que tengo, si es onda, si es... Bueno, esto te va a decir lo que tenés, indudablemente. Geber, tenemos un cambio de look. Tenemos un cambio de look, que es la imagen de la palabra de lo que hablamos. Vamos a verlo. A ver, contanos de la clínica. Mirá, mirá el pelo que tiene de largo. Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Ni lacio, ni rulo. Es un cabello rizado, estamos en el diagnóstico, haciéndole el diagnóstico. Le digo dónde le voy a cortar. Indudablemente, con el decolorante, hicimos un balayage con un front light para que nos quede un poco más claro en la parte de adelante. Ahí tenemos la línea de productos que usamos. Con ella, ahí lo ves, el gestual de la parangana. Es tan importante el gestual para lavarse el pelo, aunque sea... ¿Se refriega el cuero cabelludo? No, no se refriega la cabeza. Se masajea la cabeza. Se masajea. No se aprieta la yema de los dedos en el cuero cabelludo, porque realmente eso te excita la glándula sebácea y te expulsa más ego o te daña mismo la fila capilar. Mirá cómo quedó. Ah, qué lindo. Una chica joven, hermosa, ves que tiene una onda definida. Claro. No es un rulo, pero es una onda definida. Ese pelo está secado solo. Mirá lo que cambia. Guau. Divina. Bueno, por eso, mujer, si tenés rulos, si estás con el pelo erizado, curma el manifiesto. Fundamental diagnóstico para saber qué. Si tenés el pelo débil o seco, curma el manifiesto. Si querés estar contenta con tu pelo, curma el manifiesto. No tenés salida. Divino. Te quiero. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Dale. Coco, estamos contigo. Tremendo. Tremendo. Gracias.